Gracias, presidente. Señorías, me gustaría empezar con unas palabras de reconocimiento y gratitud a los hombres y mujeres que integran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil, las policías autonómicas, el Centro Nacional de Inteligencia, así como el conjunto de servidores públicos de las autoridades competentes en el marco de este proyecto de ley, quienes con profesionalidad y entrega luchan cada día contra el terrorismo y los delitos más graves que atentan contra los derechos fundamentales de la ciudadanía. Antes de pasar directamente al tema del sistema PNR, me gustaría hacer la consideración de que de todas las enmiendas que han ido, o de las incorporaciones que han ido haciendo, las exposiciones que han hecho los diferentes diputados, es curioso que cada uno haya venido a hablar casi de su tema. Una cosa es la ley PNR y el proyecto de ley que tenemos que sacar adelante en unos tiempos límites y otra cosa es que vengamos a hablar de aquí cada uno de nosotros a propósito de la PNR, la última soflama del diputado del Partido Popular o la anterior también del propio enmendante, cuando deriva hacia la libertad frente a la seguridad, que es un debate que podríamos estar aquí durante bastantes horas. Quiero decir que hemos de centrarnos con todo interés en algo que es muy urgente y es que el sistema PNR, y en estos minutos tenemos que decidir, señorías, si rechazamos esa enmienda y pasamos al siguiente trabajo, es un sistema de seguridad. Es un sistema de seguridad que deriva de la directiva al proyecto de ley que tenemos ya aquí registrado en la Cámara para la prevención, detección, enjuiciamiento, investigación de delitos de terrorismo y delitos graves. Y el proyecto que tenemos, después de todo el tiempo que venimos trabajando, y como bien ha expuesto el ministro, lleva un recorrido ya de tiempo, es eficaz en términos de seguridad y equilibrado y garantista en términos de protección de datos personales, fruto de ese largo y amplio debate que ya el ministro ha comentado que viene reflejado desde la Unión Europea. Se puede decir lo que se quiera de este proyecto de PNR, pero es que es de todo menos precipitado. Ahora, llega aquí, señorías, tengan la tranquilidad muy reposado en todo tipo de reflexiones que han habido ya en la Unión Europea, que no nos ahorran las que nosotros, evidentemente, tenemos derecho también a plantearnos, pero que es que estamos transponiendo una directiva que va a ser un marco regulador de obligado transposición a nuestro ordenamiento. La directiva y, por tanto, el proyecto de ley constituye un elemento esencial en el ámbito de la seguridad. Insisto, siempre viene en el ámbito de la seguridad. Luego se pondera y se articula con todos los sistemas de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero es la seguridad, el input, lo que mueve a que se pueda realizar. Y se da la paradoja que es verdad que España, a lo largo de esta legislatura que tuvimos a dos tiempos, en la doce, la dodécima legislatura, España, como país, defendió que este instrumento era un instrumento útil que ya otros países estaban utilizando y que los países anglosajones, tipo Estados Unidos, Reino Unido, estaban ya en sus propias autoridades nacionales, trabajando con estos datos del registro de nombres de pasajeros que facilitan las compañías y las aerolíneas. El hecho cierto es que el plazo de transposición de la directiva expiró, efectivamente, señorías del Partido Popular, el 25 de mayo de 2018 antes de la moción de censura. Es decir, cuando llegó el nuevo Gobierno había expirado el plazo. Poca crítica cabe a quien desbloqueó en seis meses lo que había estado retenido durante dos años. En seis meses se articuló el nuevo proyecto y se dio aquí, se llevó a la Cámara, pero el calendario político y electoral que ha habido en España ha sido el que ha sido. No se lo tengo que explicar a sus señorías. Tampoco ayuda mucho, debo decir, y no es que yo quiera reñir a la señoría del Venegán, pero tampoco ayuda mucho una enmienda de totalidad ahora, en plena pandemia, con todos los atrasos que vamos a tener para poder ir tramitando cuando, de una manera y en un enfoque más constructivo, podrían ustedes haber puesto enmiendas al clausulado y así podríamos haber empezado ya a trabajar a la ponencia. Y les digo también una consideración. Si deben preocuparnos las sanciones económicas, más deben preocuparnos aún en términos de seguridad que España no esté incorporada ya plenamente operativa en el sistema PNR europeo. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista rechazamos la enmienda a la totalidad del Grupo Plural por falta de rigor, por extemporánea e irrelevante a la hora de aportar alternativas. Y hasta el punto es así que la propia portavoz del Grupo Plural ha presentado enmiendas al clausulado para que se debatan luego en la ponencia, con lo cual no le da mucha garantía de que la enmienda fuera a ser aprobada, más bien que lo presente por un desahogo. Sorprende también que la enmienda, tilde y no quisiera yo dejar las palabras, las palabras son muy importantes. Dice su señoría del Venegán, tilda de excusa la protección de los ciudadanos ante futuros ataques terroristas. Futuros ataques terroristas, señoría, que desde el año 2001 han producido un reguero de muerte y desolación en Europa, empezando por nuestros atentados en España en marzo de 2004, siguiendo en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, en Alemania, en Holanda. Es un poco delicado hablar de que es una excusa a la protección de los ciudadanos. Si nos hubiéramos parado allí, si hubiéramos podido hacer algo más, algo más podríamos haber salvado. Esa es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer desde los poderes públicos. Y luego también califica el sistema PNR de amenaza para los fundamentos de cualquier sociedad democrática. Pues entonces no sé qué estima de calidad democrática encuentra usted que tiene los países que ya lo han traspuesto, como el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y el conjunto de los países europeos menos nosotros. No se entiende tampoco que ante la complejidad y la trascendencia de este tema se despache usted en una enmienda a la totalidad, pues básicamente con cuatro párrafos, dos tópicos, varios prejuicios y ninguna alternativa. Pues así realmente se es poco constructivo. Señorías, con franqueza, yo creo que a la enmienda, y más después de la intervención que ha tenido, permite que le diga que le sobra dogmatismo y le falta estudio, porque este ha sido un proceso muy complejo y en los propios dosieres de aquí de la Cámara verá usted que desde el año 2007, decía el ministro, cinco años de tramitación de la directiva. Pero es que anteriormente ya, desde el año 2007, hay ya unas recomendaciones del Consejo para que se pongan a trabajar en la utilización de los datos PNR con fines policiales, es decir, que hay un largo camino ya recorrido. Señorías, la realidad a la que nos enfrentamos es la realidad que sufren las víctimas del terrorismo, la tragedia de tantas personas inocentes a las que los terroristas han arrebatado sus vidas, las suyas, las de sus familiares y seres queridos, porque van a ser vidas perdidas que arrastrarán esa reparación y sin que hayamos podido luchar con todos los elementos a nuestro alcance. La realidad a la que nos enfrentamos es la persecución de los crímenes más horribles contra la dignidad de las personas que aparecen listados hasta en 26 categorías de delitos graves. La realidad a la que nos enfrentamos es que la amenaza terrorista requiere de una continua adecuación, sistemas de alerta, detección temprana, medidas preventivas, tal y como señala el Informe Anual de Seguridad Nacional. Señorías, la realidad a la que nos enfrentamos es el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros. No puedo dejar de hacer mención que es un fenómeno muy preocupante para Europa, muy preocupante para todos los servicios de seguridad y de inteligencia, porque en los últimos datos de los que manejamos, de los 5.000 individuos que se conocen que fueron a luchar a la Yihad, a Siria e Irak, hay 2.000 que no se sabe su paradero, aparte de los que hayan fallecido o hayan retornado, hay 2.000 que no sabemos dónde están. Así que finalizo, señorías, pidiéndoles que voten rechazando esta enmienda para pasar a trabajar con urgencia de una manera ya constructiva y mejorando, también lo decía el ministro, el proyecto para que pueda ser lo más completo y con la mejor calidad técnica. Señoría, debe terminar. Ya termino con unas palabras, lo digo porque son unas palabras de ánimo. Dijo el eurodiputado británico relator de la Comisión de las Libertades Civiles cuando se aprobó la directiva después de cinco años que había estado defendiendo el proyecto. Dijo debemos de dar un mensaje a nuestros ciudadanos de que realmente nos preocupamos por ellos. Estamos haciendo lo correcto. El Gobierno ha hecho su trabajo. Señorías, ahora es nuestra responsabilidad unir fuerzas para luchar contra el terrorismo y los crímenes más graves. Pongámonos a trabajar. Muchas gracias.